La pregunta que más me hacéis desde hace mucho tiempo aquí en YouTube, en Instagram y también en Patreon es ¿cómo consigo clientes y cuánto debería cobrar? Hoy vamos a intentar arrojar un poquito más de luz a esto porque al fin y al cabo os lo debo después del apoyo que me estáis dando aquí y en Patreon. Doy por hecho que sabes hacer fotografías y que esa parte la tienes absolutamente controlada. Que eres buen fotógrafo o fotógrafa porque evidentemente si no eres todavía una persona con esas habilidades de poco te va a servir todo lo que yo te cuente hoy aquí. A fin de cuentas tener muchos likes en tu fotografía puede deberse no tanto a tu calidad como fotógrafo sino más bien a que tienes una comunidad de personas detrás apoyándote y dándole like porque les caes bien o porque sencillamente te conocen en la vida real y cuando les aparece una fotografía que viene con tu nombre justamente encima pues quieren agradarte y quieren darle like. Pero eso no te capacita como profesional. Lo que te capacita es tener unas habilidades que te permitan ofrecer un servicio. Suponiendo que estés a ese nivel, al nivel profesional y que no estás vendiendo lo suficiente, lo que te gustaría, lo que tienes que hacer es analizar los frenos que hacen que tus clientes potenciales no estén consumiendo tus servicios. A veces el problema es que no te conocen y otras veces el problema es que no confían en ti porque no ha habido suficientes personas que le hayan hablado de ti y que le hayan dicho oye pues yo le contraté y me encantó. Al final la gente se está gastando un dinero y quiere de alguna manera asegurar los resultados y para eso necesitan referencias tuyas. O bien porque hay muchos seguidores en tu cuenta, muchas personas dejándote comentarios o bien porque alguien que conocen y en quien confían les ha dicho que merece la pena contratarte. Por supuesto que el precio también puede ser un problema, faltaría más. Si cobras demasiado seguramente sea un problema. Por eso es tan importante hacer un estudio de mercado y analizar a tus competidores para ver cuánto están cobrando. Si están cobrando más o menos lo que pensabas cobrar tú o lo que estás ofreciendo, el precio no es el problema. Habrá otro tipo de frenos que harán que la gente no te consuma. Pero desde luego no el precio porque hay gente que está cobrando eso y le está yendo bien. La cuestión es cuando esa persona dé contigo y te encuentre, ¿qué va a ver? Va a ver una página web súper bien estructurada con un portafolio actualizado en donde demuestras tus habilidades con la luz natural, la luz artificial, la paleta de colores, sabes de composición, tienes un ojo privilegiado. O se va a encontrar con una página web desactualizada que tiene fotografías de hace 5 o 6 años que no tiene ninguna entrada en el blog desde hace un montón de tiempo, que tu fotografía de perfil es de cuando tenías bigote en la universidad y ahora eres una persona con 45 años. Un Instagram que está precioso, súper cuidado, en donde cada fotografía tiene sentido, en donde sigues los códigos de la red social, tu bio está perfectamente redactada, los links funcionan. O un Instagram en donde subes algunas fotografías que hiciste una vez de fotografía de producto, algunas de comida, pero también subes alguna foto de una chavala que hiciste fotos pues al atardecer en una playa o subes unas fotografías con tu perro. Hay que cuidar los detalles. Hay que cuidar los detalles porque evidentemente esto es importantísimo. Hay mucha gente que defiende la idea de que las páginas web no son tan útiles, que con las redes sociales es más que suficiente. Pero la realidad es que yo no paro de recibir solicitudes de presupuestos desde el momento en el que le dediqué un par de meses a mi página web y unos cuantos miles de euros en recursos. Como sabía que nunca iba a ser capaz de ponerme delante de todos mis discos duros de los últimos 3-4 años para seleccionar lo mejor de lo mejor de mi portafolio, le pagué a una persona para que lo hiciera. Sencillamente lo vi como una inversión. Hablé con esta persona y le dije, mira, aquí están todos mis trabajos, aquí están todos los catálogos de Lightroom, aquí están todos los catálogos de Capture One. Por favor, coge lo mejor de lo mejor, me lo metes en una carpeta y yo después decido de ahí qué es lo que quiero que esté en mi página web y qué es lo que no. Si no lo hubiera hecho así, seguramente a día de hoy todavía no tendría una página web que estuviera bien hecha, que me diera la posibilidad de vender mis sesiones de fotos a mis clientes potenciales. Y es muy posible que mi página sea un desastre a nivel de SEO. Estoy convencido de que seguramente esté muy mal hecha. Pero yo tampoco necesito que mi página sea la primera de Google. Lo que necesito es que cuando alguien le recomienda a otra persona visitar mi web o cuando está en mi Instagram, le genero cierto interés y hace clic en el enlace, lo que vea esté acorde a sus expectativas. Yo creo que es importantísimo pensar en qué quiere nuestro cliente potencial, esa persona para la que teóricamente nos gustaría trabajar y qué espera encontrarse cuando acceda a tu página web o cuando acceda a tu Instagram. Qué es lo que verdaderamente está buscando para darle exactamente eso en bandeja. De eso se trata, de tener un espacio en internet en el que la persona sienta que ha encontrado lo que estaba buscando. Yo llevo los últimos 15 años creando portafolio prácticamente de forma semanal. Es para mí una rutina el hacer sesiones de fotos que nadie me ha pedido, pero que utilizo para generar contenido en redes sociales, para actualizar mi portafolio, para practicar una técnica específica. A fin de cuentas, Generar Portafolio manda el mensaje de que estás en activo y te posicionas en la mente de tu cliente potencial. Y eso es importante porque cuando necesiten a alguien, se acordarán de ti. Si nunca haces nada o si pretendes vivir de un buen trabajo que hiciste en el pasado, créeme, eso no funciona. Ya te lo digo. Evidentemente, cuantas más personas te conozcan, cuanto mayor sea tu audiencia, más fácil va a ser que te recomienden. Pero si de verdad quieres subir de nivel y que te recomiende muchísima más gente, debes especializarte en algo. La gente normalmente cuando recomienda a un fotógrafo o una fotógrafa, lo recomienda porque quiere quedar bien. Y no va a quedar bien con alguien que no esté especializado en la materia para la que la otra persona con la que está hablando le ha pedido ayuda. Por ejemplo, si en una conversación hay dos personas hablando sobre fotografía gastronómica y de repente una de las dos personas le dice a la otra me gustaría mejorar mucho las fotos de mi restaurante porque honestamente creo que no le hacen justicia a lo rico que están los platos. Es normal que si la otra persona, la que está enfrente escuchando, me conoce y sabe que yo puedo dar ese servicio, me recomiende porque soy una especialista en fotografía gastronómica. Pero si la situación es diferente y son dos personas que están hablando sobre fotografía de embarazo y newborn, no es normal que me recomienden porque incluso aunque yo haya hecho fotografías y las tenga publicadas dentro de mi perfil de Instagram, no es suficiente el número de imágenes como para que yo sea una especialista. No estoy mandando el mensaje adecuado, estoy diciendo soy un fotógrafo de social que hace reportajes de boda y de vez en cuando hago algún embarazo y muy esporádicamente hago alguna fotografía de bebé. Claro, eso evidentemente atiende al hecho de que yo no quiero hacer ese tipo de fotografía y por eso aunque la haya hecho no le doy promoción, no la publico. Prefiero hacer reportajes sociales y por eso publico sobre todo reportajes sociales. Al final da igual lo que tú sientas como fotógrafo o fotógrafa, lo que importa es lo que comunicas. Y si tú estás comunicando que estás especializado en un sector determinado, lo normal es que te recomienden en ese sector y no en muchos otros. Podríamos seguir así un montón de tiempo, pero entonces ¿qué me dejaría para Patreon? Esto es marketing, apúntate a Patreon. Hablemos un poco ahora de cómo ponerle precio a nuestro servicio. Hay una respuesta corta, sencilla y hay una respuesta mucho más larga, mucho más elaborada. La corta sería, debes encontrar un precio que te aporte beneficios y que tu cliente pueda y quiera pagar. La más elaborada tiene que ver con el análisis de unos costes fijos, unos costes variables, incluir tu salario, aportarle un margen de beneficio a esa cantidad. Tienes que ver también cómo se va a tomar tu cliente potencial ese precio, analizar el precio de tu competencia y un millón de cosas más. Un error muy común que cometemos prácticamente todos los freelance es juzgar los precios en función de nosotros mismos, en vez de ponernos en la piel de nuestros clientes. Y tu situación económica no es la misma que la de tus clientes, ni posiblemente tú estés dispuesto a invertir el dinero que pueden invertir tus clientes, porque proporcionalmente tu reportaje seguramente sea muy caro para ti, pero no para tus clientes, porque a lo mejor tienen un restaurante que factura 100.000 euros al mes y quieren pagarlo. Entonces tienes que tratar de darles el mejor servicio que puedas con el precio adecuado y no decir, voy a darte un super servicio, pero lo voy a poner a un precio que yo pagaría, porque tú no eres tu cliente. El precio juega un papel fundamental a nivel de marketing, porque comunica muchísimo más de lo que muchas veces creemos. A veces simplemente dando un precio más alto que el de tu competencia, consigues dar la sensación de que tu trabajo tiene más calidad, porque de cara al cliente, cuando empieza a comparar tarifas, si tú por ejemplo cobras por una jornada de trabajo 1.300, 1.500 euros y la otra persona cobra 300, 400, 500, evidentemente la diferencia es tan grande que tu cliente te va a posicionar sobre todo porque no tiene la capacidad de juzgar tu obra fotográfica, no maneja las herramientas, no entiende de fotografía, lo que entiende es de economía, sabe que si uno es más caro que el otro, seguramente si los dos están vendiendo, es porque el que es más caro genera más valor para sus clientes y por tanto a todos los efectos es mejor. Y ahí empieza a pensar si realmente le merece la pena pagar un poquito más por la mayor calidad o pagar un poquito menos, pero lo cierto es que ya te percibe como alguien que genera más valor, que es muy interesante, honestamente. También ocurre al contrario, puede que seas muy bueno, pero estés cobrando muy poco por eso de, es que estoy empezando. A ver, ¿estás empezando? ¿Qué quiere decir? ¿Que como estás empezando tienes que cobrar poco y vivir muy mal y que no te dé beneficio? ¿O estás empezando quiere decir que tienes miedo y lo estás de alguna forma extrapolando a tu precio? Yo creo que estar empezando no es motivo para cobrar poco, estar empezando es motivo para invertir mucho en que la gente te conozca, pero cobrar poco hace que tú tengas menos margen de beneficio, hace que tengas menos dinero para invertir en public y la publicidad es absolutamente necesaria. Creo que deberías plantearte tener tres escenarios en mente, un escenario pesimista, un escenario normal y un escenario optimista. En el escenario pesimista deberías poder cubrir costes con tus precios. Si ni siquiera cubres costes, si te está costando dinero tener la empresa, mal. Una cosa es no obtener muchos beneficios, pero por lo menos que te pague los costes fijos, los costes variables de dar el servicio y quede algo para tener algo que echarte a la boca. Si no obtienes un mínimo de beneficios, aunque sea simplemente un salario mínimo, va a ser muy difícil que a lo largo del tiempo tú sigas queriendo hacer fotografías de forma profesional. El segundo escenario, el escenario normal, debería ser un escenario en el que después de haber pagado todo lo que tienes que pagar de costes fijos, variables, impuestos, amortización de equipo, después de todo eso, te sobre un buen salario. Un buen salario dependerá de dónde vivas, de cuál es el coste de la vida en el lugar donde tú estás, de un montón de cosas más. Aquí en donde yo vivo actualmente, en Canarias, un buen salario neto ronda los 1.800, 2.000 euros. Evidentemente se puede vivir con menos, claro, se puede vivir con menos. Ese es el escenario pesimista, el de vivir con 900 euros al mes. Pero si te dedicas a la fotografía y quieres hacer de esto un negocio, deberías tener cotas más altas. No te puedes conformar con ganar 900.000 euros porque eso no es sostenible a lo largo del tiempo. Y después deberías tener un escenario idílico, un escenario de lo estoy petando, un escenario donde ganes al mes de forma neta 5.000, 8.000, 10.000 euros. Porque al final cuando montamos una empresa, la montamos porque evidentemente nos gusta hacer fotos, evidentemente queremos tener un estilo de vida que sea guay, que se adecue a lo que nos apetece, pero también tenemos que tener objetivos monetarios para tratar de que esto sea muy rentable y que se nos pague lo que merecemos. Si eres capaz de tener una habilidad brutal en cualquier disciplina del mundo, deberías ser recompensado por ello porque estás aportando muchísimo más valor que el resto de las personas y mucha más gente va a querer contratarte. Si juegas muy bien al fútbol, te van a pagar mucho más dinero. Si cocinas muy bien, te van a pagar muchísimo más dinero. No entiendo por qué si haces fotos de una forma increíble y eres un super clase, tienes que cobrar como cobraría cualquier persona. Así que como ves, ponerle precio a las cosas no es tan sencillo. Hay veces que te puedes permitir subir un poco más el precio o incluso mucho más porque verdaderamente lo que tú estás aportando y lo que la gente percibe es increíble. Y hay otras veces en que tus precios tienen que ir un poco más acordes al mercado porque si no, no vas a ser capaz de generar ventas. Si te ha gustado este vídeo, te animo a que le des un super like, que te suscribas al canal y que te plantees suscribirte a Patreon. Te dejo el link en la descripción. Hay un montón de contenido, un montón de personas. Creo que te lo vas a pasar muy bien y creo que va a merecer mucho la pena la suscripción mensual que tiene y que además no es muy alta.